¡Chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Lo encontré miradiendo afuera! Norville, ese perro es grande y marrón, lo cual es exactamente lo contrario al pequeño y blanco perro de... ¿Vilma? Yo... yo... Eh... ¿Hay algo mal? Si... no te ves muy bien ¡Necesito aire! No creí que pasaría tan rápido ¡Se vuelve peor! Te amo Lo sabes, ¿verdad? Yo amo a todos ustedes Pero lo que no logro entender ¿Por qué sigues recordando? Resolvíamos tantos misterios juntos Era simple Divertido Pero tú empezaste a complicar todas las cosas Saben, realmente nunca lo pensé Pero... ¿Por qué Scooby habla? ¿Eh? Ahora que lo dices, es un poco raro ¿Sí? ¿Cómo es eso posible, hombre? Cierto, Vilma Eso es aterrador Y después... La diversión había acabado Tomé lo que quedó Y los reconstruí Al igual que el mundo Y volvimos a nuestras clásicas aventuras Pero tú empezaste a recordar Una... Y otra... Y otra vez Solo quiero lo que una vez tuvimos Pero cada vez pierdo más de tu esencia Y este es mi mundo más defectuoso hasta ahora ¿Defectuoso? Pero si somos parodia Ya no importa Para que salga bien A la próxima Por favor, borras No me gusta perseguir No me gusta perseguir